Y como buen arquitecto, Santiago Valker, como presidente de Comuna, está siguiendo todos los detalles de esto, que este fin de semana va a ser una obra importante para ustedes. ¿Qué tal Martín? Buenos días. La verdad que sí, muy contento por llevar adelante esta construcción. Una obra más en San Carlos Sur, una obra importantísima que estábamos necesitando a nivel local. Y bueno, hoy ya prácticamente es un sueño hecho realidad. Una obra que sirve y cumple una función, un rol importantísimo en la localidad. Para tener bien cuidado todo el parque de maquinaria y la logística también, porque allí frente a la comuna ya se complicaba la maniobra de la maquinaria. Exactamente. Nosotros ya quedábamos inmersos en la trama urbana y eso nos demandaba también otro tipo de estructura. Y bueno, con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, después de cuatro años de trabajo duro, podemos decir que tenemos nuestro galpón comunal con 600 metros cuadrados cubierto para poder almacenar y alojar todo el parque de maquinaria que venimos trabajando hace varios años ya en San Carlos Sur. Y seguramente con gestiones a través de la Dirección Provincial de Vialidad te han confirmado y están trabajando intensamente en la reparación de lo que es la calle principal de aquí de San Carlos Sur y que conecta con San Carlos Centro y San Carlos Norte, que es la Ruta 6. Claro, Martín. La verdad que esta obra tan esperada por todos los sancarlinos, una obra importantísima a San Carlos Sur, le significa alrededor de 5.200 metros cuadrados de reparación de losa. Una obra millonaria que llevó adelante el gobierno provincial y que hoy está llegando a su fin. Y bueno, creo que en esas gestiones estamos presentes permanentemente para también gestionar ampliaciones de obras tan necesarias en nuestra localidad y que son producto de varios años de haber tenido tránsito pesado en nuestra localidad. Y bueno, eso demanda también más inversiones y el sacrificio que lleva adelante la provincia para poder tener estas obras en marcha. Y esto también obedece a que San Carlos Sur se ha transformado en una referencia también cuando se habla de sustentabilidad. Ustedes han tenido un buen tratamiento al medio ambiente con el tratamiento de los residuos. Esto aquí era el ex basural donde se está construyendo esta obra. Es decir, que hay una continuidad también de ese criterio. Sí, la verdad que nosotros también en el tema ecológico estamos planteando el uso de energías alternativas. Y eso lo demostramos a través de obras de San Carlos Sur. Que cada obra que inauguramos tenga algún tipo de energía alternativa. En la utilización de las energías renovables y todo esto que venimos trabajando ya hace del 2013 con un barrio solar, con la incorporación de una bomba de extracción de agua en el vivero comunal, con ser prosumidores de 3 kilovatts de potencia en el jardín de infantes que hemos construido en el año 2017. Y bueno, y esta obra que estamos trabajando para hacer también nuevamente generadores de energía, pero a través de nuevas energías estamos estudiando el tema de los vientos para poder transformar energía eólica en energía utilizable. Y bueno, eso es lo que estamos detrás de esta propuesta. Y bueno, es un sueño. Esperemos poder continuar adelante con todo este desafío que se viene planteando a nivel provincial y nacional, que es la utilización de las energías renovables y pensar en el medio ambiente, como también hay que pensar en el tema residuos, la incorporación que en San Carlos Sur, una localidad de 2.500, 2.800 habitantes, tenemos un camión recolector de residuos, que eso nos evitó también tener mayores gastos y poder incorporar un día más en la recolección de residuos. Todos trabajos diariamente que llevan mucho esfuerzo y que se pueden lograr con buenos objetivos. Bueno.